40 años nos respaldan ya en este ambiente 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 ¡Arriba! 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 Señores y público de la ciudad Agradecemos su asistencia en esta ocasión Sintiendo el comprometido a brindarles un espectáculo Y solo ustedes se merecen Señores y público de la ciudad Agradecemos su asistencia en esta ocasión Sintiendo el comprometido a brindarles un espectáculo Y solo ustedes se merecen Bajo la conducción de Israel Valentín Enrede en la cuna roberta Bajo la conducción y lesión de Israel Valentín Enrede en la cuna roberta 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 Distrito Federal Desde la colonia Romero Rubio Distrito Federal Distrito Federal Lleva triste el alma Sin amor pelando Nadie lo acompaña El disney del asistente roberta El disney deade Noniği чемcuna roberta Distrito Federal 市 El disney de la cuna roberta Enrede en la cuna roberta Los Los Los